4 minutos, 10 grados 6 la actual temperatura y bueno, ahora sí, lo tenemos ya Facundo Llano por aquí. Desde temprano lo teníamos. Gracias por esperarnos, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por venir, Facundo. Bueno, ha bajado ya la espuma de las PASO y bueno, ya se está trabajando rumbo a las generales. Facundo Llano es concejal del bloque justicialista y muchos se preguntan y nos preguntamos cómo fue que quedó afuera. O sea, no entró en ninguna lista, no fue de candidato en ninguna lista, que me parece hoy más de uno debe estar lamentándose. Exactamente, porque inclusive hasta más de uno lo mencionaba como hasta candidato a intendente. Bueno, sí, sí, se ha hablado de eso también. ¿Qué reflexión se hace ya, bueno, a dos semanas de las PASO? Bueno, la verdad que con mucha expectativa, sorpresa, por supuesto, por el resultado nacional y provincial. Por supuesto que comparto el diagnóstico de la mayoría de la población que ha votado al frente de todos y por eso hemos trabajado y lo veníamos sosteniendo a nivel nacional y provincial y a nivel local. Bueno, después de, como ustedes bien decían, nosotros trabajamos mucho durante este año y el anterior, sobre todo haciendo foco en el Consejo Deliberante, para dar nuestra mirada de Tandil a la población. Me parece que el resultado de estas elecciones también ha abierto la posibilidad de un nuevo recambio de gobierno. Digamos, creo que el incremento lleva 16 años de gobierno y parece que la población ha optado mayoritariamente por la alternancia en el gobierno, digamos, está claro que el gran porcentaje que obtuvo Marcos y, por supuesto, la muy buena elección que hizo Rogelio, hacen suponer que se vienen días intensos en los que va a estar muy peleada la elección desde nuestro espacio, que es el frente de todos, y para con el intendente buscando esa alternancia y sumando ideas a la construcción política. Creo que el peronismo tiene la oportunidad este 27 de octubre de ofrecerle a la ciudadanía una nueva historia. Y, bueno, en eso nos encontrará trabajando codo a codo, con nuestros candidatos, con nuestros equipos de gobierno de trabajo para efectivamente proyectar un nuevo gobierno. De sus palabras se desprende como que 2 más 2 no son 4 en política, digamos, los votos de Nicolini no van todos para el 1. Bueno, yo creo que ha hecho un amor en la elección Marcos con su característica, digamos, su modo de construir política, de acercarse a la gente, de vincularse, de conformar una lista, pero sobre todas las cosas con la alternancia como bandera, digamos, como un refresco de gobierno, buscando nuevos aires, nuevas ideas, no solamente lo etario, lo generacional, sino también construir una distancia de gobierno que lleva 16 años y que se ve agotada, digamos, nuevos desafíos, nuevos objetivos, una propuesta a futuro, digamos, Entonces, es por eso que no es lineal que el Frente Oficialista, en este caso, pueda sumar los votos. Cuando a mí me parece que la, repito, el mensaje fue la alternancia, que hoy estaría encarnada en Rogelio, digamos, por una nueva generación, por, bueno, por muchas cuestiones que hacen a la forma de ver la ciudad, de construir equipos, y por sobre todas las cosas, por un gobierno que lleva 16 años y va por 20. Facundo Llano, muchos dicen que Facundo Llano es uno de los mejores concejales que tiene hoy el Consejo, y otros dicen que es el mejor, por la manera de estudiar los temas, por el tema de abordar las cuestiones, recordemos que salvó al Consejo Deliberante de un papelón cuando estaba el tema de la calle Larrea, Chicos, miren esto. Bueno, y creo que algo de razón tienen los que dicen esto. El tema que todavía no está definido, en lo concreto, en lo real, en el terreno. Lo pusieron las flechas. Exactamente. Lo pusieron las flechas. Ahora, pese a esto, quedó afuera de la lista del Frente de Todos, y no quedó en ninguna lista. ¿Por qué, Facundo? Mirá, primero yo les agradezco. No, lo otro cuesta, mejor recomenda nuestra, vos no te hagás cargo. Es un orgullo para mí, me está viendo mi mamá, así que seguramente está contenta y está orgullosa de su hijo. No, digo, no. No va en desmedro de otros muy buenos concejales, pero hay que decirlo también. Yo, cuando me lo preguntan, digo, el fútbol no reconoce de merecimientos y la política, en cierta forma, tampoco es tan lineal. No digo que otros no se lo merecen, al contrario, yo creo que el trabajo que veníamos haciendo, el del Consejo Lebrante, la construcción de la SU-45 y el ruido político al que habíamos estado sin insertos, ameritaba conformar un espacio político de mayor alcance. No se dio porque, bueno, las circunstancias de hacernos lo determinaron, lo que no implica que después del asfazo afrontemos un nuevo desafío, una nueva estancia, y a cada uno nos tocará el lugar que nos ganemos, que nos corresponda, y que los compañeros crean lo posible, digamos. En eso no hay que caer en vanidades, en egoísmos, y no hay que repetir historias pasadas en las que las disputas por ahí internas impedían lograr el objetivo común. Yo creo que nuestro mayor desafío como generación, como peronista que soy, como integrante del espacio de todos que soy, nuestro mayor desafío es lograr ganar la elección del 27 de octubre a nivel local, y proponerle a la ciudadanía también una nueva gestión de gobierno, encarnada en este caso por Rogelio y el equipo de trabajo, digamos. Me parece que esa después se verá individualmente, que por supuesto tiene su relevancia, su importancia, digamos, porque con quien se construye política es como se ve la ciudad también, digamos, y con quien uno está y camina la ciudad es que pensamiento tiene también, digamos, eso está claro, pero me parece que en esta oportunidad hay que tener esa cuota de humildad para poder lograr el objetivo principal. Todos juntos, todos unidos, pero en el Consejo separado. No, en el Consejo venimos... Por lo menos es un bloque independiente. Es verdad, es un bloque independiente, sea a nivel nacional también y a nivel provincial. Lo que no quita que es más lo formal que lo material. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido muchos puntos de coincidencia, sobre todo en las cuestiones importantes, el presupuesto, la rendición de cuentas, que determinan los objetivos y la visión de ciudad que haríamos con un presupuesto de 3.000 millones para la vivienda, para la creación de suelo urbano, para la producción, para los sectores sociales, de la economía popular, digamos, para la generación de puestos de trabajo en materia de seguridad, de movilidad urbana, de seguridad vial, de protección ciudadana, en materia de salud, digamos. Bueno, tenemos muchas coincidencias, como también las hemos tenido con el oficialismo, como también las hemos tenido y hemos acompañado propuestas de Marco Nicolini, por ejemplo, con el tema, por supuesto, que hizo bandera, que es el tema de la cuestión de la tarifa del servicio de energía eléctrica, la ordenanza municipal, que eso también hay que resolverlo. Bueno, fueron, digamos, instancias del Consejo Elebrante importantes, enriquecedoras y las que nos permitieron ofrecer nuestra mirada respecto a la tarifa. Está el doctor Facundo Llano con nosotros. Se va a analizar el presupuesto con la nueva conformación del legislativo. Se puede empezar a analizar antes seguramente, pero se vota con la nueva conformación. Facundo Llano llega hasta el 10 de diciembre. Era uno de los hombres que más estudiaba el presupuesto. ¿Cómo...? A ver, es todo un desafío para la nueva conformación esto. Sí, por supuesto. Yo creo y por eso el tiempo que se le ha dedicado, le he dedicado al presupuesto, porque es la ordenanza madre, como ustedes saben, es la gestión, la visión de la gestión, digamos. Hay que ver en instancias en las que se cambia un gobierno cómo se va a elaborar ese presupuesto, porque efectivamente es el presupuesto 2020, digamos, y probablemente, y de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, no le toque gobernar al Intendente Lundia. Entonces hay que ver ahí cómo se conversa políticamente. Pero bueno, sí, el presupuesto, la nueva composición lo tendrá que estudiar, con el acompañamiento de quienes quedan, digamos, que ya llevan dos años en esta experiencia, es un cruce importante, digamos, de recursos y de gastos, con muchas ordenanzas relacionadas, con muchos fondos afectados. Hemos debatido acá el rol que cumplen los fondos afectados en las cuentas especiales, que tienen que ir directamente a obras públicas, por ejemplo, a seguridad, a protección ciudadana, a salud, digamos, eso realmente es muy enriquecedor. Enriquecedor, a mí me apasiona realmente el presupuesto y rendición de cuentas son temas porque no hacen más que plasmar qué ha hecho una gestión y qué piensa una gestión. Vas a, aunque no votes, pero vas a colaborar, digamos, con los nuevos concejales y con el cuerpo, con los 10 que quedan en el estudio del mismo. Sí, claro. Veré un estrés después del 10 de diciembre del 2019, pero sí, por supuesto, quienes lo dispongan, si consideran valioso mi aporte, mi mirada, mi experiencia, contarán conmigo, los compañeros del Frente de Todos, quienes quedan y quienes asuman esa importante responsabilidad que es la de ser concejal. Bien. En cuanto a un eventual gobierno de Rogelio y Parraguirre, ¿usted se ve integrando el gabinete? Bueno, eso lo tendría que... En caso de... Eso lo tendría que definirlo de Rogelio, por supuesto, yo creo que, repito, si estaré donde crean necesario mi aporte, mi formación, mi experiencia, mi paso por distintos organismos, ya pasé por los tres poderes, digamos, judicial, ejecutivo y legislativo, así que en eso yo sé que está conformando equipos que hemos conversado hace poco, hace un día... ¿Han conversado? Hemos conversado... ¿Sobre? Bueno, no sé si se puede... Sobre esta nueva distancia, digamos, junto con... ¿Están más cerca ahora de Parraguirre después de las PASO que antes de las PASO? Sí, estamos mucho más cerca, estamos... Creo que los dos, como muchos otros compañeros, hemos hecho... Hemos dado los pasos necesarios para estar más cerca, eran distancias que había que darse, y bueno, y hemos hablado de esto, de la necesidad de conformar equipos, de convocar a gente que tenga ascendencia en temas, conocimiento, experiencia, con ganas de involucrarse en la cosa pública, que no necesariamente tiene que provenir del peronismo, del frente de todos, pueden ser sectores independientes, por supuesto que eso lo define quien conduce y quien tiene en cabeza una instancia electoral tan trascendente como es la de postularse a ser intendente en una ciudad con diversas aristas y complicidades como lo tiene Tandil, pero bueno, yo creo que es un desafío más que importante, más que atractivo, y bueno, ahí nos encontrará todos empujando el carro. Perfecto, doctor Facundo Llano, muchas gracias por su presencia y seguramente vamos a continuar en otra oportunidad dialogando. No vamos a estar molestando, últimos meses allí en el Consejo Deliberante, que me imagino va a haber algunos cuantos temas para charlar. Probablemente, muchas gracias. El doctor Facundo Llano con nosotros, el concejal... Y más con el dólar, como está, hay algún contrato. Si no hablamos nada de esas cuestiones. El doctor Facundo Llano, concejal...